de las noticias en general, en delante de lo que les hemos preparado. Les vamos a dar la bienvenida también a nuestra compañera Célida Magaña. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Uli. Como siempre, para acompañarles en este espacio y antes de presentarles nuestros titulares, una recomendación. No le des largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gel Caps. Dolen. Son 12 horas de alivio seguro de dolores musculares y artritis de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Comenzamos. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas. Alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en Gel Caps. De Laboratorios Fardel. Presenta. Una mujer fue asesinada en San Miguel. Las autoridades capturaron al responsable del crimen, quien era expareja de la víctima. Veinticuatro casos confirmados de dengue y más de doscientos treinta sospechosos reportan las autoridades de salud en la primera semana de septiembre. La ministra de Economía dio detalles del acuerdo de asistencia aduanera entre El Salvador y Estados Unidos. Uno de los principales objetivos es evitar el contrabando. Ya lo contamos. Continúan registrando casos de maltrato animal. En Nahuelingo, Sonsonate, anunciaron el envenenamiento de más de veinte gastos. Le tenemos los detalles. En el ámbito internacional, el huracán Milton, categoría cinco, tocó tierra en Florida, Estados Unidos. El presidente Joe Biden advirtió que podría ser la peor tormenta que azote ese estado en un siglo. No le des más largas a tu dolor. Dos horas, alivio seguro de dolores, artritis. Ángel Cáceres, de la Bórez, Dios Fardel, presentó. Iniciamos el detalle de los hechos. En las últimas horas se capturó a un sujeto tras cometer un feminicidio en el presidente del país. En la siguiente nota, conozca sobre este hecho. Y además, hemos consultado con una especialista el tema para conocer cuáles son los patrones de violencia que están utilizando este tipo de personas. Una mujer de 42 años fue asesinada por su expareja, un hombre de 26 años de edad, de origen nicaragüense, identificado como Leonel Antonio Chávez Telles. Este sujeto, según las investigaciones, utilizó un arma blanca para atacarla. Los hechos fueron registrados en Cantón, un niño de San Miguel. Chávez ya fue detenido por la policía en la colonia San Carlos, Cantón, Río Vargas, Uluazapa, en San Miguel. Se le acusa del delito de feminicidio agravado. En los últimos meses, se ha conocido casos similares a este. Según una psicóloga clínica, existen patrones de violencia que se pueden detectar en una persona que podría llegar a tal extremo. Problemas en la pareja, problemas de agresividad en cuanto a violencia verbal, física, la persona puede ejercer un control muy fuerte sobre, en este caso, la víctima. En el caso de 2024, más de una treintena de mujeres han fallecido en condiciones violentas, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz. Además, consultamos a mujeres sobre este tema para conocer sus valoraciones. Llevamos ya en lo que va del año 31 asesinatos de mujeres. De estos, el 48%, es decir, rondeando la mitad, han sido cometidos en el marco de las relaciones de confianza. Esto pone y muestra que la violencia contra las mujeres y las inseguridades están marcadas por un esquema donde la victimización ocurre en un espacio que se sucede más seguro para... Es una cosa que cuando siente que su integridad física corre peligro. Siento que es una... Es una de las pruebas que le dan a entender que está siendo violentada, ¿verdad? Y, pues, son medidas que tienen que tomar antes de que... Las malas expresiones de la contrapersona sea uno. Cuando uno siente que le están haciendo mucho daño, pues, es bueno alejarse. Entre los últimos casos de feminicidios en el país, se encuentra el de Lorena a Marcela López en los llanitos de Ayutuxtepeque, que luego de una escena de celos, su expareja le quitó la vida, dejando dos niños. Otro hecho similar ocurrió en la colonia Floresta, en Soyapango, donde luego de una discusión, una mujer fue agredida por su pareja hasta que acabó con su vida. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y en octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. Nos enlazamos con la periodista Carla Araniva para conocer cómo se encuentra la situación de este sector en el país. Carla, adelante. Las niñas y adolescentes en El Salvador continúan siendo parte del sector más vulnerable a sufrir violaciones de sus derechos y abusos físicos. Esta situación continúa siendo de preocupación para organismos internacionales, por lo que se están tomando diferentes medidas para reducir esta problemática. Escuchemos. Desde las autoridades tomadoras de decisiones, la sociedad civil, las familias y la comunidad, garantizar entornos para las niñas. El limitado acceso al agua para hacer una adecuada gestión de la higiene menstrual y la higiene personal. El contar también con espacio para que ellas puedan gestionar sus emociones en un entorno seguro donde sean tomadas en cuenta y escuchadas también. Son como las limitantes las que ellas se enfrentan en situaciones de emergencia. Queremos promover a través de nuestra campaña que las niñas y las adolescentes tengan espacios y entornos seguros durante las emergencias. En ese sentido, queremos también prevenir las violencias contra las niñas y las adolescentes. Queremos promover la continuidad educativa de las niñas porque a veces las clases se clausuran o no hay acceso a la educación o la educación en línea no está accesible para todas por sus condiciones. Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña con el objetivo de crear conciencia sobre la situación que enfrenta este sector en el mundo. Según los últimos datos del Conapina, en un año en El Salvador se habían registrado más de 20 mil menores que habían sufrido algún tipo de agresión. Con esa información, retorno en la señal al estudio. Feliz tarde. Gracias, Carla, por el reporte. Feliz tarde. Inició en el Tribunal de Sentencia de Senzuntepeque el juicio en contra de ocho excombatientes de la guerrilla acusados de matar a una mujer en agosto de 1989 en Santa Marta, Cabanas. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, la víctima fue asesinada durante el conflicto armado porque la consideraban informante del Ejército. La Fiscalía los acusa de asesinato y asociaciones ilícitas. Y la Fiscalía General de la República giró una orden de detención en contra de Walter Orlando Morales Cruz, quien es acusado por los delitos de obtención y transferencia de información de carácter personal y revelación indebida de datos. Según las investigaciones, Morales reveló información confidencial de dos personas jurídicas y una natural. Además de la detención, la Fiscalía realizó allanamientos en la empresa Jankor Coaching and Mentor y otro en la vivienda del procesado. También le comento que la Fiscalía General solicitó que Alexander Segovia, ex secretario técnico de la presidencia, sea procesado penalmente por el delito de lavado de dinero y activos, así como enriquecimiento ilícito por un monto que supera los 3 millones 504 mil dólares. Segovia se habría beneficiado de fondos públicos provenientes de los gastos reservados de la presidencia durante el periodo de Mauricio Funes entre junio de 2009 y mayo de 2014. Segovia, su ex esposa y su hija ya enfrentan un proceso civil por enriquecimiento ilícito. El monto que se le ha identificado y por el que se está promoviendo acción penal es por la cantidad de 3 millones 504 mil 235.27 centavos de dólar. Estas son las cantidades que se han identificado que esta persona se favoreció de fondos provenientes de gastos reservados de la presidencia de la república y es precisamente por lo que se le está moviendo acción penal. Y un hombre fue capturado por maltrato animal luego de que fuera denunciado por no ayudar a un perro que quedó colgando de su pícap en plena marcha. Veamos. Así era trasladado oso a bordo de un pícap pues quedó colgando mientras el vehículo continuaba su marcha. El conductor dijo no haberse dado cuenta que el perrito se encontraba en esta situación a pesar de los intentos de otro automovilista por alertarlo con el claxon. Equipos de bienestar animal y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al distrito de Apastepeque para buscar al perro. Señorita, está hablando con el Instituto de Bienestar Animal en conjunto con la policía. Recibimos una denuncia de un perro que llevaban colgado entonces necesitamos saber dónde está el perro y la condición de él. ¿Vamos a llegar a dónde ella ahorita? Una vez localizado se confirmó que había sufrido lesiones debido al incidente. ¿Por qué no se fue alguien con él en la cama del pica? Ese es el problema y que es un hoyo como que tiene. A la palpación sí se percibe dolor. Aquí tiene otra por arrastre. La Policía Nacional Civil detuvo al conductor por los delitos de omisión y maltrato animal mientras que oso fue decomisado y llevado a resguardo temporal para recibir la atención veterinaria necesaria. Este es un reporte de Fernando Morales. Y a través de una denuncia ciudadana se ha dado a conocer que más de 20 gatos han sido envenenados en la colonia Entre Ríos de Nahuelingo en Sonzonate. Según la información vecinos de la zona fueron quienes los envenenaron. Esto tras advertir que los iban a desaparecer. y en otros temas médicos denuncian la falta de pruebas para detectar el dengue mientras que el Ministerio de Salud tiene registros hasta la primera semana de septiembre. 239 casos sospechosos de dengue es el último registro publicado por el Ministerio de Salud hasta la semana 36 que comprende del 2 al 8 de septiembre en el que se confirmaron que 24 personas adquirieron la enfermedad transmitida por el zancudo. Este último dato presentó una leve reducción que a criterio de algunos especialistas se debe a la falta de pruebas para su detección en centros como las unidades comunitarias de salud familiar. Pues no hay una prueba que les ayude al médico a poder poner el diagnóstico de dengue, ¿verdad? Lo único que hay a la mano en el primer nivel es hemograma. Se toman plaquetas y nada más. Entonces el caso se sale reportado como sospecha de dengue. Aunque por clínica el médico sepa que dengue no lo puede diagnosticar como dengue pues no tiene una prueba confirmatoria y la prueba no está al alcance en el primer nivel de atención en el sistema público de salud. En lo que va del año son 620 casos confirmados de esta enfermedad los que lleva salud y nueve personas fallecidas. Aunque médicos no descartan que las víctimas sean más debido al subregistro que podría existir. Respecto a los casos de Zika ninguno ha sido detectado de enero a septiembre pero sí algunas sospechas. En una semana fueron dos personas que se presentaron con posibles síntomas de la enfermedad como los ojos rojos por conjuntivitis. Lo grave de la enfermedad de Zika es las complicaciones que se dan tanto a la madre al bebé que puede dar microcefalia o las complicaciones que son las afecciones neurológicas en el síndrome de Guillain-Barré. Las manifestaciones clínicas pueden ser incluso asintomáticas o los síntomas pueden ser muy leves y no saber. Lo que aparece es la fiebre no es tan intensa como el dengue. Aparece también dolor muscular, dolor de las articulaciones, rash puede aparecer. Del chikungunya ningún caso positivo se ha registrado y ningún sospechoso en la primera semana de septiembre. Al igual que el zika y el dengue son enfermedades transmitidas por el zancudo. La época lluviosa continúa en el país y especialistas piden se mantenga las medidas de prevención como la eliminación de los criaderos de estos vectores. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y para hacer conciencia sobre esta enfermedad se organizará una carrera que permitirá recaudar fondos para realizar mamografías gratuitas a 100 mujeres. En las Américas cada año más de 491 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y más de 106 mil mueren a causa de esta enfermedad. El cáncer de mama es el tipo más común y según la Organización Mundial de la Salud solo en 2022 se detectaron 2.3 millones de casos en todo el mundo y se registraron 670 mil fallecimientos. En América Argentina el 50% de las muertes ocurren en mujeres menores de 65 años. En El Salvador los casos también son alarmantes según la directora de la Fundación Edificando Vidas Marcela Carrillo. Los casos de cáncer de mama van al alza igual que todos los otros tipos de cáncer sin embargo en El Salvador el cáncer de mama ahora ha superado el tipo de cáncer que más casos genera. El año 2022 que es la última cifra oficial que el Ministerio de Salud ha lanzado anda alrededor de 2.600 nuevos casos de cáncer en general. De estos el 15.85% son casos de cáncer de mama por primera vez. O sea lo que quiero decir es que en esto no cuentan las recaídas. Autoexaminarse es clave para la protección temprana del cáncer de mama. Bueno a nivel mundial el autoexamen de mama se promueve mucho y la gente esperamos nosotros que realmente lo practique. Sin embargo de nada sirve que tú te autoexamines y encuentres una lesión si no vas después al seguimiento de una mamografía o una ultrasonografía y someterte al tratamiento adecuado. La palabra cáncer ya solo eso genera estrés y miedo ¿verdad? Pero quiero decirles como paciente de cáncer desde hace 16 años diagnosticada que el cáncer no es el final de la vida. Para concientizar sobre el cáncer de mama la empresa privada se une para desarrollar la carrera Pink Warriors que se hará el próximo domingo 20 de octubre. La inscripción tiene un costo de 20 dólares y los fondos recaudados se destinarán para la realización de más de 100 mamografías y 75 ultrasonografías. Acá en el parqueo exterior del centro comercial Las Cascadas va a hacer su inicio a las 6.30 de la mañana los parqueos se van a habilitar a partir de las 5 de la mañana y es una carrera que tiene cuatro distancias un kilómetro para niños tres kilómetros para mascotas y también tres kilómetros seis y diez kilómetros para todas aquellas personas que quieran participar desde niños adultos adultos mayores así que es un evento muy familiar que va a reunir a más de 1500 personas. Reducir la mortalidad mundial 2.5% cada año es el objetivo de la iniciativa mundial contra el cáncer de mama de la Organización Mundial de la Salud con imágenes de Juan Castellanos un reporte de Iriana Leiva para Noticiero Hechos. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo hazlo por ti Profamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo 22 dólares disponibles 24 7 consulta por más información al 21 32 80 00 y vía WhatsApp al 60 15 99 99 búscalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Profamilia El Salvador Profamilia tu red de salud y vamos a conocer ahora cómo está el tráfico particularmente en la zona de los próceres nos enlazamos con la periodista Kelly Abrego mantén tu carro como nuevo con la automanía de Excel Taller Express recibe 25% de descuento en mano de obra y repuestos promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2024 haz tu cita ya está o escribiendo al 22 10 32 00 Excel Taller Express Buenas tardes así es vamos a mostrar cómo se encuentra el tránsito vehicular sobre el boulevard de los próceres de momento si hay carga vehicular sin embargo los automovilistas pueden transitar sobre esta vía sin ningún problema también comentarles que de momento no hay reporte de accidente de tránsito así que pueden pasar ningún inconveniente sobre esta vía bueno para quienes vienen del boulevard de los 49 avenidas calle Monserrat autopista a Comalapa y van a trasladarse sobre esta vía porque van buscando por ejemplo el boulevard Monseñor Romero Santa Tecla Ciudad Merliot o la Alameda Manuel Enrique Araujo ya ustedes observan en pantalla sin ningún inconveniente para transitar sobre esta arteria ya lo decíamos no hay reporte de accidente así que pueden los automovilistas pasar sin ningún problema y bueno pero quienes vienen también desde el boulevard Monseñor Romero vienen de Santa Tecla vienen de Ciudad Merliot pueden trasladarse también sin convenientes y buscan por ejemplo la 49 avenida Sur la calle Monserrat boulevard de los Héroes o la autopista a Comalapa ya ustedes pueden ver que el tránsito vehicular está bastante fluido a esta hora de la tarde es decir que en ambos sentidos no hay complicaciones para que los automovilistas puedan trasladarse sobre esta arteria así se encuentra el tránsito vehicular a esta hora de la tarde sobre el boulevard de los profes con esto regreso con ustedes buenas tardes mantén tu carro como nuevo con la automanía de Excel Taller Express recibe 25% de descuento en mano de obra y repuestos promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2024 haz tu cita llamando o escribiendo al 2210 4200 Excel Taller Express una de la tarde con 21 minutos hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos regresó el black de Walmart donde tenés que estar aprovechando los precios irresistibles la comodidad de tu casa comprando en línea solo en Walmart y en el boulevard de los próceres se registró un accidente de tránsito le presentamos el reporte a continuación se nos alertó sobre una colisión en este caso de una camioneta con un camión que transportaba arena al llegar al lugar vimos que las personas involucradas aparentemente solo tienen traumas leves no necesitan ser trasladadas hacia un centro asistencial y por lo tanto solo fueron atendidas en el lugar no solo traumas leves a la llegada nuestra todavía estaba en la misma posición en la que habían quedado posterior a la colisión y un control vehicular fue instalado en el boulevard los próceres de San Salvador donde gestores del viceministerio de transporte verificaron que los automovilistas y motociclistas portaran sus documentos en regla además de contar con los implementos de seguridad vial como el cono el extintor y llanta de repuesto esta medida se replicará en otras arterias del país yo sé que es muy importante la verdad porque a pesar de que la mayoría no sale mucho de las calles en la noche pero es importante tener la seguridad de igual manera hay lo que viene siendo varios accidentes personas imprudentes al volante alcohólicas se ha visto muchos casos y pues la prevención es lo mejor para cualquier conductor tanto como vehículo pesado liviano ya sea moto también es un buen trabajo lo que hacen a esta hora la verdad y en el siguiente informe conocerá los proyectos en ejecución por parte del fondo de conservación vial además de la inversión en calles del país para el próximo año 125 millones de dólares estarán destinados para mantenimiento y mejoramiento de las calles del país para 2025 por parte del fovial en el año en curso están ejecutando algunos proyectos como la ruta de la paz en morazán también una calle de 8 kilómetros en aguachapán y un tramo en charchoapa que conecta con la frontera de guatemala entre otros actualmente estamos trabajando todavía por mencionar algunos proyectos en el occidente del país estamos mejorando la calle del tramo conocido como el seibío San José Naranjo es un proyecto que pasa de ruta no pavimentada a pavimentada son un poco más de 8 kilómetros una inversión que ronda los 8 millones y está actualmente en ejecución con un avance que ronda el 25% siempre en el occidente del país estamos ejecutando la última fase de pavimentación del tramo conocido como la magdalena frontera con guatemala pero paralelamente en el oriente del país estamos ejecutando la segunda fase también de pavimentación y mejoramiento del tramo conocido como la ruta de paz o perquín es una intervención de 8 kilómetros desde que inició el invierno el fovial ha atendido más de 2600 emergencias en las calles del país la mayoría son deslizamientos de suelos caída de árboles e inundaciones evidentemente se concentran más en el departamento de la libertad San Salvador Chalatenango y en la zona montañosa del occidente del país tradicionalmente pues el 62% de estas actividades son deslizamientos de suelos derrumbes y el 28% aproximadamente son caída de árboles ramas o desprendimiento de materia orgánica de los taludes el resto son inundaciones que lamentablemente se siguen dando por la retención o acumulación de basura además ejecutan otros trabajos de mitigación por ejemplo en la formación de cárcavas a raíz de daños en tuberías y en las carreteras como Los Chorros Comalapa Puerto de la Libertad Ruta Panorámica a los planes de renderos y Ruta de las Flores realizan proyectos de estabilización de taludes y construcción de muros de contención para Noticiero Hechos un informe de Moisés Bonilla Combustible gratis al canjear tus puntos Texaco Descarga y regístrate en la app Leal Texaco con Tecrón Libera tu potencial Presenta Combustible gratis al canjear tus puntos Texaco Descarga y regístrate en la app Leal Texaco con Tecrón Libera tu potencial Vamos a conocer cómo está el tráfico vehicular en este momento y nos enlazamos con el periodista Fernando Morales ¿Qué tal compañeras? Un gusto saludarles Me encuentro en la intersección entre la primera calle Poniente y la 25 avenida Norte acá en San Salvador Les estoy mostrando imágenes del tráfico vehicular Como pueden ver está un poco fluido la verdad para transitar sobre esta arteria en cuanto a las personas que vienen desde la zona del Parque Cuscatlán y que buscan llegar hacia más arriba de la 25 avenida Norte y también a la zona del Boulevard Tutún y Chapa Estamos viendo también el sentido contrario es decir las personas que vienen desde la zona del Boulevard Tutún y Chapa y que buscan llegar hacia el Parque Cuscatlán y también incorporarse al Boulevard Venezuela acá está bastante complicado está bastante colapsado el tráfico a esta hora y es que acá podemos ver también camiones de obras como pipas también camiones que transportan cemento y es debido a que acá se está construyendo el Hospital Rosales y acá esta es la primera calle Poniente donde ustedes pueden ver también que está complicado solo hay un carril para circular lo que hace que se llene de carros acá y que por momento se haga complicado circular por esta arteria tómelo muy en cuenta si usted va a transitar o hacer uso de estas calles para que esto no dificulte su movilidad así la situación del tráfico a esta hora de la tarde regreso con ustedes al estudio buenas tardes y una cárcava de al menos 50 metros de profundidad amenaza las viviendas de los habitantes de la colonia Santa Teresa en San Martín la cárcava se originó hace unos 20 años desde entonces las familias de esta colonia pidieron la intervención de las autoridades ahora la cárcava se encuentra a 3 metros de las casas son más de 400 familias las que viven en la zona algunas de ellas han decidido evacuar por el peligro que esta cárcava representa y autoridades informaron que los trabajos de mitigación en la comunidad Las Palmas de San Salvador ya finalizaron 1200 familias son beneficiadas con la obra que permitirá también la conectividad vial de más de 350 vehículos que circulan a diario en la zona Queremos mostrar una obra un proyecto que venimos hace más o menos un mes y medio aproximadamente a dar inicio a las obras que íbamos a hacer en un talud que se encontraba inestable yo creo que las familias que viven en este lugar no me dejarán mentir y es que en cada invierno con cada lluvia pues se iba deslizando este talud y eso de alguna manera pues generaba un riesgo en dos sentidos uno pues por la calle que de alguna manera pues transitan más de 300 vehículos en esta zona viven más de 10 mil habitantes aproximadamente y son 1200 viviendas las que están en este lugar y la tarde del martes se registraron inundaciones en la ciudad de Chalchuapa en Santa Ana la gran cantidad de lluvia y la posible acumulación de basura en drenajes provocaron que estos colapsaran de acuerdo al observatorio del Ministerio de Medio Ambiente las lluvias van a continuar lo que resta de este martes y los siguientes días por la influencia de la zona de convergencia intertropical GRIP PM 6 síntomas acción antigripal ahora en GELCAPS de Laboratorios Fardel presenta DOLOGRIP PM 6 síntomas acción antigripal ahora en GELCAPS de Laboratorios Fardel búscalo en farmacias y distribuidores autorizados lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda consulta a tu farmacéutico para conocer que podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde de miércoles nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte buenas tardes para el pronóstico del tiempo de esta tarde estamos esperando chubascos y tormentas en distintos sectores a lo largo de la franja volcánica central durante las primeras horas de la tarde mediados de la tarde es posible que se incorporen otras al norte y nororiente principalmente en Cabañas y Morazán la zona oriental es donde estamos esperando que se intensifiquen apreciablemente la zona occidental curiosamente para hoy la probabilidad de lluvias es más baja sobre todo para los alrededores de Santa Ana que sí que estamos esperando para algunos sectores de la cordillera Paneca y la Matepec zona centro las zonas más probables son los alrededores de la cordillera Bálsamo el sector sur de San Salvador e inmediaciones de la libertad si esas condiciones cambian la recomendación permanente es mantenerse pendiente de las actualizaciones de los pronósticos de muy corto plazo que se actualizan cada seis horas a través de nuestras cuentas de redes sociales el viento no va a cambiar significativamente se va a mantener entre 10 y 20 kilómetros por hora en las temperaturas cálidas durante la tarde máximas en San Salvador hasta 32 grados celsius en la zona cosera hasta 34 valles del norte y zonas al oriente variando entre 35 y 36 grados celsius en la costa de las condiciones son normales pero debe recordar la permanencia de corriente de retorno para evitar percances y avanzan las investigaciones de distribuidora de agua que operaba en Morazán Sur que abastecía a más de 3 mil familias estaban actuando sin un contrato que los amparara repito aprovechándose de un servicio tan vital para la población a más de 2 millones de dólares asciende la deuda que la empresa municipal descentralizada administradora de acueductos y alcantarillados de San Francisco Goteri y Chilanga en Morazán Sur debe al estado monto que podría variar tras las investigaciones la distribuidora continuó con las operaciones pese a que en 2012 se negó la prórroga de contrato por irregularidades en la administración de fondos y por el mal manejo del proceso de tratamiento de agua son más de 3 mil 371 familias que se abastecen con ese sistema y el mensaje para la población tanto de Gotera como de Chilanga es que estén tranquilos el sistema al retomarlo ANDA se va a garantizar que continúe brindándose el servicio y se va a mejorar el servicio a futuro y esas más de 3 mil 371 familias que son abastecidas por este sistema pues ahora cuentan con la protección del gobierno a través de ANDA respecto a las denuncias que reciben aseguran que en su mayoría son por fugas y derrames de agua a partir del 21 de agosto de este año que es cuando asumimos el reto de ANDA se han realizado estas son acciones realizadas en campo 8 mil 128 acciones realizadas en campo de atención de reparación de fugas y derrames con la gran ventaja que tenemos ubicado y el estatus de cada uno de los sitios vemos a la hora que llegaron quienes llegaron cual es la acción que se ha realizado esto es un sistema automático que nos permite atender de manera más eficiente a la población para las personas que necesitan se hagan reparaciones en su domicilio o agilizar trámites es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos para no ser víctimas de estafa nadie nadie de la institución de ANDA les puede cobrar si alguien intenta cobrarles por hacer algún tipo de reparación denúncielo vamos a quitar a ese tipo de personal que tanto daño le ha estado haciendo a este país si hay alguien que le dice deme dinero para que le agilice el trámite denúncielo si ha detectado casos de estafa puede denunciarlos al número 915 opción 3 o al whatsapp 7838 1462 este es un informe de Marcela Rivera y en los últimos meses han ocurrido sequías en algunas partes del mundo mientras que en otros lugares las inundaciones cobraron vidas humanas y dejaron cuantiosos daños materiales conozco a continuación lo que revela un informe de las Naciones Unidas en torno a esta situación en un año el planeta enfrenta graves impactos en las condiciones hidrológicas al menos hasta 2023 más del 50% de las cuencas hidrográficas mundiales mostraron desviaciones del caudal de los ríos entre niveles inferiores a lo normal es decir tenían menos agua de lo habitual mientras el calor extremo que alcanzó cifras de 1.45 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales fue un factor que propició diversos impactos meteorológicos como fuertes lluvias inundaciones e incluso sequías los caudales de los ríos también variaron dependiendo de la zona como en las Américas donde sufrieron una grave sequía y se redujo la cantidad de agua en los afluentes la cuenca del Amazonas por ejemplo registró niveles de agua mínimos históricos mientras que en el continente europeo como Reino Unido e Irlanda los caudales fueron superiores a lo normal la organización meteorológica mundial afirma que estas alteraciones en el ciclo del agua provocaron que en América Central Argentina Uruguay Perú y Brasil se produjera una sequía generalizada que redujo el agua en los embalses provocando descargas inferiores a lo normal los glaciares también sufrieron pérdidas de grandes masas de hielo debido a las altas temperaturas sobre todo los ubicados en Europa al noroeste de Canadá Nueva Zelanda y Asia Meridional el almacenamiento de agua terrestre también disminuyó en la mayor parte del mundo a excepción de África la meseta tibetana subregiones de India Australia y el norte de Sudamérica donde se registró un incremento superior las inundaciones también provocaron pérdidas de vidas humanas como por ejemplo en Libia donde las represas colapsaron y provocaron la muerte de 11 mil personas otras mil seiscientas adicionales murieron en regiones africanas este es un reporte de Fernando Morales y estos son los pasos para acumular tus puntos Texaco descarga la app Leal y registrate coméntale al empleado de la pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra seguí acumulando puntos y canjealos por combustible gratis Texaco con Tecron libera tu potencial seguimos con más actualizamos ahora información de carácter internacional y es que faltan pocas horas para que el huracán Milton toque tierra en la Florida Estados Unidos el periodista de la voz de América José Pernalete se encuentra en Tampa y desde ahí nos tiene más detalles el huracán Milton se acerca a la costa del estado de Florida y se espera que toque tierra entre la noche de hoy miércoles y la madrugada de este jueves en áreas como Brandington San Petersburgo y también la bahía de Tampa las aspas asociadas a esta formación tormentosa ya empiezan a generar inestabilidad pero lo más fuerte está previsto para hoy en la tarde y también en la noche trayendo consigo vientos extremadamente peligrosos con fuerza huracanada así como riesgo de marejada ciclónica mortal con olas superiores hasta de 15 pies de altura estas condiciones extremas afectarán las áreas costeras provocando inundaciones y daños estructurales significativos hacia el centro de Florida en localidades como Orlando Quisimida y Tona allí se enfrentará un evento de inundación severa de manera potencial a partir de la madrugada de este jueves se esperan lluvias torrenciales y podría alcanzar también niveles considerables lo que va a resultar en inundaciones significativas a lo largo de la interestatal 4 esta acumulación de agua podría también entrar en algunas viviendas y hacer que movilizarse por las carreteras sea extremadamente peligroso esto también involucra al compromiso de que las autoridades comparen estas inundaciones con lo que se generó durante el 2022 con el huracán Ian también hay que destacar que estas fuerzas de viento pueden oscilar entre 60 y 80 millas por hora hacia la zona central específicamente en Orlando lo que podría causar daños adicionales además la interrupción de la energía eléctrica está prevista y esta movilización de expertos de técnicos ya ha sido tomada en cuenta por parte de las autoridades ha sido reiterada la declaratoria de emergencia en el estado de Florida por parte del nivel federal en este caso la Casa Blanca así como también el estado de Florida y hay que destacar que las evacuaciones se mantienen en nivel inminente de urgencia hacia cada uno de los lugares del potencial impacto José Pernalete Voz de América La Bahía de Tampa Florida Gracias por el reporte y a falta de cuatro semanas para las elecciones en los Estados Unidos el manejo de recursos federales tras el paso devastador de la tormenta se ha convertido en un tema de campaña ello cuando faltan horas para que otro temible huracán toque tierra en la Florida A falta de pocas horas para que el huracán Milton impacte el este de Florida la amenazante tormenta promete añadir leña a una caldeada campaña política tras el devastador paso del huracán Helene la tormenta que dejó más de 200 muertos a su paso por las Carolinas y Georgia le ha dado munición al candidato republicano Donald Trump para lanzar críticas al gobierno demócrata Nadie ha visto nunca una respuesta tan débil por eso tenemos que obtener una respuesta contundente y ahora tenemos otro huracán en camino y parece que va a ser increíble días antes y sin ninguna evidencia Trump aseguró que la agencia federal encargada para responder a desastres había perdido mil millones de dólares antes que nada es extraordinariamente irresponsable se trata de él no se trata de ti en los últimos días Kamala Harris ha recorrido las zonas afectadas y defendido la actuación de FEMA La realidad es que FEMA tiene muchísimos recursos disponibles para las personas que los necesitan desesperadamente ahora y recursos que tratan de ayudar a las personas a recuperarse reconstruirse y tener lugares a donde ir Y es que mucho está en juego pues Helene no solo ha afectado a miles de estadounidenses sino también a votantes en los estados bisagra de Carolina del Norte y Georgia claves ambos para ganar las elecciones también el impacto del huracán Milton y el posterior manejo de los recursos por parte de las autoridades podrían ayudar a decantar la balanza de los indecisos en el decisivo estado de Florida a falta de cuatro semanas de las elecciones Carolina Valladares Bodeamérica Washington La presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó un plan nacional de seguridad que buscará fortalecer la investigación y la inteligencia para reducir delitos de alto impacto pero que seguirá apostando a las mismas de su antecesor que dijo la seguridad pública que dejó más bien la seguridad pública en manos de los militares y no confrontó con los poderosos cárteles de la droga el proyecto cuenta con cuatro ejes que son la atención de las causas de la violencia la consolidación de la guardia nacional bajo el mando del ejército la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación y el trabajo coordinado entre el gobierno federal los estados municipios y el ministerio público y la sala plena del consejo nacional electoral de colombia decidió abrir una investigación formal sobre la campaña presidencial del mandatario gustavo petro por presuntas irregularidades en los límites de la financiación como respuesta el presidente petro escribió a través de sus redes sociales que ya comenzó el golpe de estado una acción que había denunciado desde septiembre cuando conoció sobre la presunta investigación el documento señala que la campaña de petro presidente 2022 2026 omitió el reporte de algunas donaciones préstamos y pagos a testigos electorales y mientras las tensiones aumentan en oriente medio las agencias humanitarias siguen buscando métodos seguros para dar apoyo a las poblaciones más necesitadas en medio del conflicto más de 130 cohetes fueron lanzados este martes por la asesoridad de jaifa y la región de galilea en el norte de israel la mayoría de ellos fueron interceptados y otros que no lo fueron los vimos aquí el número de heridos es muy bajo y eso se debe a la adecuada reacción de los residentes los gazatíes se cuidan de los bombardeos activos y también de misiles que han caído sin detonar hemos contactado a todo el mundo para que retiren el misil porque esta zona está densamente poblada y hay muchos niños agencias humanitarias analizan cómo reaccionar en este momento enfocadas en líbano a partir de la recolección de fondos para atender las necesidades de los civiles las agencias humanitarias de la ONU han solicitado alrededor de 500 millones de dólares para tres meses solamente así que esto es realmente solo el principio porque no sabemos qué ocurrirá después trabajan para conseguir recursos básicos educar a los menores y darles más alivio del que encuentran en jugar entre escombros un apoyo lo han encontrado entre civiles que aportan tiempo y recursos para aliviar las consecuencias del conflicto mi forma de ver a los niños ha cambiado radicalmente ahora siento que todos estos niños necesitan nutrición y alimentos sanos según Naciones Unidas Gaza es el lugar más peligroso para los trabajadores humanitarios y en esta etapa de la guerra más de 300 de ellos han muerto la mayoría de las agencias de socorro y obras de las Naciones Unidas Alejandro Ernesto Voz de América Jerusalén y el primer ministro israelí aseguró que el ejército de su país mató al supuesto sucesor del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah quien murió en un ataque israelí en Beirut el 27 de septiembre Hashem Safidin era el primo de Nasrallah y un alto funcionario de la organización y se esperaba que lo reemplazara no se ha sabido nada de él desde la semana pasada cuando Israel lanzó una serie de intensos ataques aéreos en el suburbio de Beirut que es considerado el bastión de Hezbollah la mayoría de los residentes han sido desplazados a refugios improvisados y abarrotados mientras que otros están durmiendo a lo largo de la costa de Beirut y en la plaza principal de la ciudad mientras tanto el sur de Líbano sigue siendo el escenario de combates cuerpo a cuerpo entre Israel y Hezbollah según la propia milicia libanesa que asegura estar expulsando tropas israelíes de la frontera El sur de Líbano es el escenario de combates cuerpo a cuerpo entre Israel y Hezbollah según la propia milicia libanesa que asegura estar expulsando tropas israelíes de la frontera Ambos actores siguen intercambiando misiles y utilizan el desplazamiento de población civil como arma de guerra En Líbano hay más de 1,2 millones de civiles expulsados de sus casas por los bombardeos mientras que en el norte de Israel hay más de 60.000 residentes que esperan poder volver a sus municipios Naim Qasem número 2 de Hezbollah y aparente líder de facto de la milicia tras la muerte de Hassan Narrala ha asegurado que los israelíes del norte de Israel no podrán volver a sus casas mientras el ejército hebreo continúe lanzando ataques contra Líbano y contra Gaza y lo cierto es que hoy cohetes de Hezbollah han matado dos personas en la comunidad israelí de Kiryat Shimonah según reportes las 2.000 personas que siguen en este municipio habrían recibido indicaciones de abandonar la zona y evacuar hacia el sur estos ataques de Hezbollah demuestran que la milicia sigue suponiendo una amenaza para Israel a pesar de haber perdido buena parte de su cúpula militar y parte también de su sistema de comunicación interno pero Israel se sigue sintiendo fuerte cuando ningún actor con influencia parece estar presionando para un alto el fuego en Líbano medios de comunicación israelíes como el canal 12 aseguran que Israel está en una posición de fuerza y que cualquier acuerdo de tregua actual tendría que incluir el desmantelamiento de Hezbollah en el sur de Líbano Joan Cavasesvega Voz de América Beirut Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos debido a los problemas para realizar las evaluaciones diagnósticas de la prueba avanzó el 8 de octubre el ministro de educación Mauricio Pineda decidió que fueran reprogramadas el funcionario afirma que estos cuestionarios socioemocionales vocacionales y de inglés no tienen incidencia en la nota global de los estudiantes que cursan segundo año de bachillerato y en cuanto a las evaluaciones de matemática lenguajes, sociales y ciencias estas sí tienen una ponderación del 15% de la nota global y están programadas para los días 6 y 7 de noviembre El Salvador y Google Cloud informaron un acuerdo para capacitar a funcionarios y servidores públicos de las diferentes instituciones del gobierno para proveer certificaciones oficiales de la firma tecnológica a trabajadores del Estado y público en general además de fortalecer la infraestructura tecnológica de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública para formación continua y facilitar el comercio y detectar ilícitos en las fronteras es de los principales objetivos de los recientes acuerdos de El Salvador con Estados Unidos uno de los principales objetivos del reciente acuerdo de asistencia aduanera entre El Salvador con Estados Unidos es evitar el contrabando se espera que el trabajo en conjunto ayude a detectar interrumpir y procesar a quienes intenten violar las fronteras con ilícitos además de facilitar el comercio destacó la ministra de Economía El contrabando causa un impacto negativo en nuestras industrias que luchan cada día para poner sus productos en el mercado es algo negativo para nuestra economía y mediante este acuerdo estamos hablando de un trabajo conjunto para poder evitarlo La funcionaria le apuesta a otros 5 puntos fronterizos integrados similares al que se ejecuta en el Amatío con Honduras mientras tanto en los próximos días se integrarán dos puntos de control con Guatemala proyecto que tendrá una inversión de 40 millones de dólares lo mismo que hemos hecho en el puesto fronterizo de la Matío con Honduras estaríamos haciéndolo en 5 puestos fronterizos más uno con Honduras y cuatro con Guatemala el de Anguiatú que compartimos con Guatemala el fronterizo de La Chadura que es uno de los puestos fronterizos más importantes para Guatemala y El Salvador por ser de alto tráfico en otros temas la funcionaria destacó que debido al clima de seguridad en El Salvador las inversiones han incrementado en el territorio rubros como turismo construcción y textil han registrado un aumento para este año esperamos también ver más empresas de tecnología y El Salvador está viendo más inversiones en el sector textil la diversificación no solo se da en nuestras exportaciones no solo se da en el territorio que mencionaba anteriormente sino que se da en las inversiones que van a estar llegando a El Salvador en los próximos meses para el cierre del 2024 la institución proyecta un crecimiento económico del 3.4% con imágenes de Juan Castellanos un informe de Carla Araniva Clarisa Cepeda nos tiene lo más destacado del acontecer empresarial Muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes a continuación conoceremos todo acerca del acontecer empresarial En honor al mes de la niñez Pizza Hut dio por inaugurado el mundo mágico de Puch y sus amigos que tiene como objetivo crear un espacio para que los niños salvadoreños puedan disfrutar reír y compartir momentos especiales junto a Puch y sus amigos En el mágico mundo de Puch vamos a tener muchas experiencias tenemos juegos para todos los niños realmente tenemos juegos como laberintos tenemos el castillo de Topper para que se tomen fotos tenemos un tren que anda dando vueltas en la plaza llevando a los niños para un momento mágico y también hasta para los más pequeños de la casa tenemos un espacio de Puperoni desde el 5 de octubre hasta el 27 de octubre vamos a estar abiertos aquí en Plaza de Irnos Salvador del Mundo de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche con shows sumamente especiales de Pizza Puch los días viernes a las 6 y media de la tarde en el mundo mágico de Puch las familias pueden participar en una variedad de actividades y por supuesto muchas sorpresas el acceso a la plaza a sus atracciones y a los diferentes shows es completamente gratis y estará hasta el 27 de octubre en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche y el show será a partir de las 6 y media de la noche los días viernes y los sábados y domingos con doble función a las 5 y media de la tarde y 7 de la noche gracias por acompañarme en acontecer empresarial hasta la próxima actualizamos más información internacional los reiterados cortes de energía eléctrica en Ecuador han provocado una alta demanda de artículos que permitan obtener energía de manera autónoma nosotros más o menos unas 3 semanas ya no tenemos focos recargables hace 2 semanas se nos terminaron así como en estos almacenes se repite la historia en muchos negocios ecuatorianos los focos o bombillos recargables se encuentran casi agotados debido a la grave crisis eléctrica que esta semana ha provocado cortes programados de hasta 6 horas y como consecuencia de la escasez aumentan los precios de estos productos la crisis se traduce también en el aumento del uso de generadores eléctricos muy comunes hoy en día en pequeños medianos y grandes negocios ante la imposibilidad de parar actividades lo que nos ayuda el generador es ocupar dos computadoras de las cuatro que disponemos para activarnos al 100% el ruido es bastante fuerte y el olor a gasolina también los sectores comercial y productivo son dos de los más golpeados por los apagones según el comité empresarial cada corte de energía de 8 horas genera pérdidas de 96 millones de dólares a escala nacional se pierden las ventas bajan las ventas el presidente de la cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha donde se asienta Quito expresa preocupación ante la posibilidad de que los racionamientos se extiendan hasta fin de año debido a la escasez de lluvias en las hidroeléctricas entonces es dramático es una situación compleja y te decía que para las pymes les da un poco más complejo porque nosotros no tenemos capacidad de autogeneración lo que debe pasar en tu casa lo que me pasa a mí lo que les pasa a las pymes representantes de los sectores productivos reunidos en las últimas horas pidieron al gobierno que involucre al sector privado en la búsqueda de soluciones a largo plazo Néstor Aguilera Voz de América Quito Un informe de la ONU advierte sobre las sequías en los ríos del mundo y las consecuencias para la agricultura y la seguridad hídrica global Según un reporte de la Agencia Meteorológica de la ONU la reducción de los caudales de los ríos en el mundo cayó a mínimos históricos lo que pone en peligro el suministro de agua para la humanidad El 2023 fue el año más seco para los ríos del mundo en 33 años Segundo los glaciares de todo el mundo perdieron la mayor cantidad de agua en los últimos 50 años y tercero el ciclo del agua se está volviendo más errático Los principales ríos en el mundo tales como Mississippi Ganges Mekong y los de la cuenca del Amazonas están en niveles críticos unos 3.600 millones de personas enfrentan un acceso limitado al agua durante al menos un mes al año y para 2050 esta cifra podría aumentar a 5.000 millones según la agencia de la ONU En Manaos, Brasil habitantes junto al río Madero ya sienten los efectos En esta agua no se puede bañar para conseguir agua para beber tenemos que salir fuera de la comunidad y a veces ni siquiera allí Según el informe de la ONU el calor récord del año pasado también resultó en las mayores pérdidas de masa de los glaciares del mundo en 50 años y en general el 50% de las cuencas hidrográficas mundiales mostraron condiciones anormales lo que redujo la disponibilidad de agua para la agricultura y la industria Los altos caudales del verano provenientes de los glaciares que se derriten van a desaparecer porque ya no habrá almacenamiento por lo tanto si el glaciar desaparece eso cambiaría completamente el proceso hidrológico y las condiciones de los ecosistemas además de la disponibilidad de agua para los agricultores etcétera Ángela González Voz de América Y de esta manera nosotros nos despedimos de esta emisión de Noticiero Hechos Gracias por habernos acompañado que tengan feliz tarde Noticiero Hechos